Hola Scorpio, hoy es domingo 21 de julio de 2019 y tu relación sentimental, si es que la tienes, estará transcurriendo plácidamente en este día en el que la luna está empezando ya su marcha descendente. Sin embargo, si estás solo, sola y buscas compañía, no es el mejor momento para lanzarte a nuevas aventuras, sino más bien para compartir tu tiempo con amigos, compañeros o tal vez con un buen libro. Vive hoy, pon a funcionar tu empatía escorpiana. No hagas algo fuera de lo común, sino más bien aprovecha el domingo para reunirte con los tuyos, disfrutar el valor de la amistad y la camaradería sana. Si conociste recientemente a una persona especial, no pierdas el tiempo y actúa hoy. Vamos ahora con los detalles concretos del amor, la salud, el trabajo y tus compatibilidades para hoy. En la salud, amaneces disfrutando de un estado anímico excelente y esto se refleja de una forma positiva en tu salud durante este día. A medida que tu mente está más clara y despierta tu corazón, reaccionará de forma equivalente. Digamos que tienes que tomar conciencia de tu propia salud en el punto en el que esté y de ahí mejorarla. Para el trabajo puedes escuchar algunas noticias desalentadoras en tu empleo, pero antes de desanimarte averigua de dónde proceden. Quizás sean solo rumores echados a rodar por trabajadores insatisfechos o personas despechadas, carentes de fundamento. No las escuches y sé más objetivo u objetiva. Para la economía, las demoras, aunque te molesten inicialmente, son súper positivas. Un viaje prometido posiblemente se dilate unos días o algunas semanas. Te conviene porque tendrás más tiempo para aprovechar lo mejor poniendo orden en asuntos financieros y económicos y realizar pequeñas inversiones de compra y venta lucrativas. Así que lo mejor se hace esperar, pero no solo se hace esperar, sino que también se planifica con mayor perspectiva. En cuanto al amor, la influencia que recibes del tránsito astral de hoy te vuelve inquieto o inquieta y ansioso o ansiosa. Controla y canaliza mejor esos impulsos para no complicarte innecesariamente la vida con lamentos o quejas de situaciones que no puedes cambiar. Si estás soltero o soltera, estás a punto de iniciar algo hermoso que cristalizará en las próximas etapas. Para el ámbito energético, hoy tu energía es muy intensa, súper fuerte. La situación positiva que tienes que potenciar hoy es la intuición afinada que te emite la luna en una posición de gran reflexión para meditar y pensar. La situación negativa que tienes que evitar es la tristeza, lamentarte de algo que no has podido resolver o quejarte por algo que es que no tiene solución, Scorpio. ¿Qué más da si no tienes solución? ¿Para qué pasarlo mal? Cuidado también con dejarte influir por personas que te desanimen y que matan tu entusiasmo porque eres un signo súper sensitivo y a veces esa clase de negatividad también va minando poco a poco tu espíritu, tu espíritu anímico. En cuanto a los estudiantes, no es el mejor día para estudiar, pero sí que es cierto que si tienes que ultimar los detalles de algo o tienes que presentar algún proyecto próximo o algo por el estilo, vas a poder hacerlo perfectamente bien. Y en cuanto a las compatibilidades, hoy tienes un día fabuloso con estos tres signos. En primer lugar, con personas del signo de Aries, tienes estabilidad, firmeza. Con Aries puedes hablar de proyectos a futuro, hacer cosas que realmente os merezcan la pena. Segundo lugar, con personas del signo de Piscis, hoy con Piscis tienes un día estable. Hoy con Piscis fluye mucho la forma en la que habléis, la forma en la que gestionéis vuestras emociones. Si sois pareja, es un día para seguir cultivando vuestro amor. Y en tercer lugar, con personas del signo de Tauro, hoy con Tauro fluye la sinceridad, fluye la forma en la que os tratéis. En negativo, puedes tener algún tipo de discusión o distanciamiento con alguien del signo de Libra, pero ya sabes que solamente por hoy y solo si discutes. Sin más, disfruta de tu excelente día, Scorpio. Hasta mañana.